Y pensar que yo antes no te conocía Un día nomás llegaste de lleno a mi vida Y te miré a los ojos Me enamoré de ti No sé qué hice para merecer Que te quedarás al amanecer Y bebí de tu cuerpo Todo por completo me perdí Y lo acepto Ya soy en ti Eres todo lo que yo pedí Es la era de la música norteña Estás escuchando lo más nuevo y lo mejor Estás escuchando lo más nuevo y lo mejor Solo aquí con DJ DJ Y bebí de tu cuerpo Todo por completo me perdí Y lo acepto Que ahora soy de ti Y bebí de tu cuerpo Todo por completo me perdí Y lo acepto Y ahora soy de ti Eres todo lo que yo pedí Eres todo lo que yo pedí ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.